Las mujeres no son las únicas que son víctimas de secuestros. Abraham Endianche Quintanar, un estudiante de 17 años del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH. Naucalpan desapareció el pasado 23 de noviembre en la colonia Los Remedios, Naucalpan en el paradero del transporte público denominado El Triángulo que se ubica en la zona oriente del plantel. De acuerdo con la ficha de desaparición emitida por la Fiscalía del Estado de México el joven vestía pantalón negro, playera negra, botas negras y una mochila verde con franjas en color azul. En tanto, la descripción física de Abraham es de cara alargada, cabello oscuro, corto y ondulado, nariz respingada, complexión delgada y de altura 1.89 metros. Cabe señalar que el estudiante no cuenta con señas particulares. De ahora, vino de Texas a Ciudad Juárez para operarse la nariz, y termina muerta si cuenta con información acerca del paradero del joven comuníquese al número 01722-283-2012 o al 01889-02940. Mientras, la comunidad estudiantil y cercana al joven también se ha pronunciado.